Bueno, señora Shelezada, ¿cómo llegó usted a representar a su país en este concurso? Mire, como tengo miles de alumnos de población vulnerable, que yo apoyo y apoyé también en el pasado, son de ellos los que me inscribieron, los que me invitaron. Colombia, Barrancilla, el mejor lugar del mundo, invito a todos mis compañeros de Perú que vengan a visitar, a conocer Colombia, un país lleno de paz, un país lleno de amor, de gente amable, de gente de un gran corazón, de gente que a todo el tiempo se le ve feliz, sonriendo, caminan por las calles, hasta danzando, hermoso, hermoso. Bueno, ¿cómo se siente aquí en Barrancilla, en mi país? Me siento, uy, maravillosamente feliz de estar aquí. No quisiera que se acabe nunca este momento. Me siento como, está en el paraíso. Eso es lo que siento. Bueno, cuéntame, señora Shelezada, me estaba comentando que a usted le encanta el fútbol. ¿Cuándo nació esa pasión por el deporte de la pelota? Bueno, me nació la pasión desde que conocí al pibe Valderrama, cuando él era famoso en los mundiales. Entonces, siempre he tenido un sueño y lo tengo todavía. Ay, de que me regalaron una foto con él, abrazándolo, acariciando su cabello.